Sin lugar a dudas, a Andrea Valdiri le gusta ver las redes arder Todos tenemos momentos buenos, todos tenemos momentos malos Porque muchas veces nos ven ahora y dicen, no que va porque ya tienen dinero Pues esta en los últimos días ha estado metida en varias polémicas Y ha desencadenado una serie de comentarios Ya que hace pocas horas sería captada con quien aseguran varias fuentes podría ser su nuevo novio Y le dio un duro golpe a su ex Felipe Saruma Y es que la famosa influencer sería motivo de críticas por muchos de sus seguidores Pues esta días atrás se dejaría ver con el cantante de Vallenato Diego Daza Algo que le dio a entender a todos que se trataba de un nuevo romance Sin embargo simplemente se trataba de una estrategia de marketing Y esta aún estaría soltera después de su ruptura con Felipe Saruma Pero tal parece que la influencer se cansó de ocultar su nueva relación Y paralizó el internet hace pocas horas Dejándose ver con alguien más Y confirmando que Felipe Saruma quedó en el pasado Ya que la barranquillera asistiría a un show de Pirlo en España Y se dejaría ver con uno de los raperos de Cali llamado Cassiano Pero se dejarían ver tan cerca que algunos aseguran que entre estos pasa algo Hecho que no cabe dudas nadie se esperaba Pues Valdiri demostró que ya no está sola Y le dio un duro golpe a Felipe Saruma Quien terminó su matrimonio con Andrea hace poco tiempo Y se dejaría ver triste después de ver a su ex esposa con otro hombre tan rápido Ya que este en las últimas horas se ausentó de las redes Y no ha querido dar declaraciones al respecto Algo que como era de suponer encendió el internet Se dice que la famosa influencer saldrá en las próximas horas Y aclarará toda la verdad de una vez por todas Algo que deja bastante ansiosos a sus verdaderos seguidores ¿Y ustedes qué creen sobre esto? Déjame saber lo que piensas en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión En tu canal de tendencias y noticias del momento Virales Pro Quindi, si te inquietas en los comentarios Veo